Acuérdate de mí cuando te vayas, acuérdate de mí cuando estés lejos Me llevas envuelto en la mirada y me dejas el recuerdo de tus besos Podrá pasar la hermosa primavera, luego el otoño con sus hojas muertas Y seguiré pensando que tú siempre me recuerdas, y seguiré pensando que tú siempre me recuerdas Yo guardaré tu amor fuerte en mi caño, entre las cosas bellas de la vida Como el suave perfume de las flores, o el aire matinal que se respira Viajarán hacia ti mis pensamientos, cual vuelo de rantes golondrinas Tan solo de pensar que tú me olvides, tan solo de pensar lo moriría Yo guardaré tu amor fuerte en mi caño, entre las cosas bellas de la vida Como el suave perfume de las flores, o el aire matinal que se respira Viajarán hacia ti mis pensamientos, cual vuelo de rantes golondrinas Tan solo de pensar que tú me olvides, tan solo de pensar lo moriría Ya me voy, para siempre ángel mío Ya me voy, no debo verte, porque así lo dispuso la suerte Me lo anuncia y me lo avisa el corazón Lo que te encargo es que cuando yo esté ausente Ya nunca vuelvas a pronunciar mi nombre Cuando te dé sus desprecios, otro hombre Ni una lágrima me vengas a llorar Lo que te encargo es que cuando yo esté ausente Ya nunca vuelvas a pronunciar mi nombre Ya nunca vuelvas a pronunciar mi nombre Cuando te dé sus desprecios, otro hombre Ni una lágrima me vengas a llorar O que me ha gustado la gloria? Aquí el que manda soy yo Y si no te gusta, dilo Y si te quieres largar Te aprendes bien el camino Porque yo sé que después Vas a regresar conmigo Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo Me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo Y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar Y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo Y si no te gusta, vete Y como dijo la gringa Aquí el que manda soy yo Estamos fregados todos Nadie mandamos en la casa Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo Y esa herida que yo traigo Me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo Aquí el que manda soy yo Y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar Y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo Y si no te gusta, vete